¡Al culo vamos a comer! ¡Saco yo por tonto de la negra! ¡Fri! ¡Fri! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Salo yo por tonto de la negra! ¡Ay linda, qué linda! ¡Yo me canto la luna! ¡Vamos al janguó! ¡Ambres a la higna! para que vuelva a la hija negra, de la cautería yo como Chiroco, tú no se durmió yo como Chiroco, tú no se durmió una gente perma, vamos a quemar una lucida, hoy os la bajó después de Farnaruguro, vamos a con saco el que potongo de la nena y... dos, uno, 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 uno uno, 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 uno ...como lujo se conmiño. Una vez de Perma, vamos a quemar una buchira, julio, caracota, después del fantástico nos vamos a comer, saco yo un montón de la negra. La madre me traen esa pinta a la mundial, esa raza, si vamos a la mundial, de con eso, nos vamos a la mundial, El Romero 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 El Romero